Este hombre, que ahí no, le agarra la tarta, va a estar braveando como siempre, le agarra de feo. Ahí está una media calentada, le voy a estas tortillas, si quiere que coma. Por si quiere comer, que come, no que la bote, que vaya que hace. Siguiente, le agarra la comida. Siguiente, le agarra la comida. Quien sabe que está trabajando y yo aquí estoy ocupando, pues el de la tazón y también alguien la va a comer. Siempre el trabajo de una gente, yo le comía siempre. y 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 Lo vas a hacer a celo, pero... Esa está rocinando. Pero sí, esa le voy a dejar. Y le va a decir que yo se la hice. De veras no. Yo ahora le voy a preparar. Tempachado lo va a terminar dando a él. Tempachado. No, acostumbrado hasta comer esas comidas. No, hasta hoy que le he hecho eso. Acostumbrado hasta comer esas comidas, yo le preparo aquí. Si. Entonces se enfermaba allí. Porque no tiene buen estómago. Porque la comida yo siempre es la que hago para mis hijos, le decía a él. Lo único que ahora mis hijos me van a comer. Por otro lado, ahí le preparé. La verdad que yo no sé por qué vos lo estás defendiendo tanto. Porque se comporta mejor que usted conmigo. Ah, pues bien. Te está alargada siempre. Sí, sí. Se ha de ver a ver cuál es el comportamiento que está teniendo mejor con vos. Bueno, porque a mí no pasa ahí regañándome ni nada. Sí, pues sí. Te voy a creer que solo por eso. Si no es ni tu verdadero papá. No sé, pero por eso es que me ha agarrado más cariño con él. Porque no es mi papá y me quiere negociar. Ah, sí. Sí, me imagino que por qué esto lo estás defendiendo tanto. Yo no entiendo por qué estás mejor a favor de él que solo es tu padrastro. Y yo que hoy tu mamá estás en contra de mí. Está chulada. Tienes tu razón. Y además ni sal. Le había echado a comida como si estuviera cara. ¿Para qué le voy a echar sal? Porque quería comerse. Tenía hambre y le iba a comer como la llevaba. Sin sal. No. Porque... Tienes mucha hambre como lo que sea. Tener uno, pero tampoco así para comerse una comida así. No. Demasiado. Tenía hambre y le iba a comer así como estaba. Yo no sé por qué. No, pero si fuera... Nada. Mejor. La loca esa. La loca esa. Ustedes lo defienden tanto. Ustedes creen que hay bobas también que me tragan las cosas o lo así. No, pero si fueras el hombre de carmelo, ahí viene preparada la comida. Ella está con gusto. Ay, no hay que echarle. A mí no me gusta. Porque está aquí. Bueno, porque es el pobre Largo. No traes aquí. No es ese animal. No, no es ese animal. Es un animal. No es ese animal. Ay, no les gusta algo. Si os ha gustado. ¿Para ver si así fue alguien? No. No está bien. Si ya está. Sí, ya está. Para quitarse la amargura de otro lado. ¿Por qué? Bien. Ese mismo lo voy a hacer Pero va a ser de la de cabeza Solo consajenlo, puedes también Porque no hay que ir Mija, puede pasar las cosas de la casa también ya Así ve mejor la comida que como es la matada. No sé por qué darme este niño y es que le mira margar la vida con mi mamá. ¿Sabes, muchachos? Bueno, ¿qué hay? Y cierto, se enamoró de mi mamá pero qué malo cómo le paga a ella, demasiado. Gracias. ¿Y cuál era la pesadera que vos tenías tanto en las cocinas? No, yo cantando, claro. Cantando. No le había calentado bien las cocinas también. Ajá. Yo dije que estabas hablando otras cosas, ¿no? No, pues escucho más porque yo estaba hablando. Ajá, pues bien, no hablando de las cosas que se compran, que a ver qué se hacen, que no sé qué. Pues sí, pero ¿por qué crees que las cosas no están? Porque vosotras hasta todas, solo comiendo y comiendo cosas. Pero las cosas se terminan rápido. ¿Ya vamos a poner a pensar? Ahí no pasa nada. Ah, pues bien. Hablando. Ella es la que más se come las cosas que están ahí en la casa. Pues bien. Pero no me lo voy a hacer porque no me voy a estar aquí. Pues sí, pero es la que más habla y la que más que está. Está bueno. Tanto que lo defiende, lo defiende, ¿no? ¿Por qué? Sí, yo ya le dije, yo tengo los motivos. Ajá, pues bien. Tengo los motivos que le tenía para defenderlo tanto. Ahí yo agua le iba a llevar, yo no sé si vos le vas a querer mandar un jugo o un sorpreso o no sé qué. Yo le voy a mandar un jugo. Veo que lo cuidas bien. Veo que lo cuidas bien. Veo que lo cuidas bien, no que yo aquí estaba el agua que le iba a llevar. No, yo sí le voy a mandar algo. Bueno, sigue. Voy a traer el jugo. Es bien. ¿Usted en una época lo trata así? No, no. Yo sé por qué lo trato así, niña. Yo no entiendo por qué se lo trata así, señorita. Ah, yo así lo trato. Yo sé el motivo por qué lo trato así. Pues sí, veo. Cierto que... Usted sí le lo va a dar, ahí está el jugo, me dice. ¿Se lo lleva o no se lo va a tomar usted? Ya, ve. Si me van a ganar el camino, me lo tomo. ¿Qué tiene que verlo? Para que se darte agua él, vea. Y no, yo lo compro pues, vos sí, veo. Pues bien. ¿No es por qué están a favor de Darwin ahora? ¿Puedo prepararle así? Ah, pues bien. A veces, cuando da. A veces, a veces, cuando va a borracharse, pues bien que va a dar. No, el día se va a estar por allá en la cantina. ¿No puedes trabajar? No, pues por eso. Tienes que trabajar para mantener. Se hizo cargo de la familia, porque saben que la familia es grande, no tienes que volver a andar tomando. Sí. ¿O qué? Teniendo yo hombre en la casa, vas a andar trabajando vos, o vas a andar trabajando yo, teniendo marido en la casa? Pero no es necesario tampoco estar en la casa del huevón uno. Ajá. Pues bien. Pues bien. Me ha pasado. Ah, pues bien. Ah, pues bien. Tanto que lo defiende, que sea que yo soy tonta que por gusto lo va a defender. Ah, sí. Y para una vez que he tomado también. Ajá. Pues bien, una vez. ¿Acaso vos estás dispierta cuando viene a medianoche a abrir la puerta cuando viene vos? Ah. Yo no sé por qué también tantas chifras con él. Ah, pues yo sabré mis motivos. Acaso vos no... No, no es cierta persona porque hay que no sé qué, lo trata como casi para la última Coca-Cola del desierto. Ah, pues bien. No es de quién estás hablando vos. Sí. Está bueno, entonces hay que lo hacer. Pues sí. ¿Está bien? Total, usted lo trata mal, pero yo lo trato bien. No, pues sí, si estoy viendo últimamente de que ahora no hayas miedo a qué hablar de bien de él. No es lo que yo no entiendo. No es de mis motivos. No, pues sí. Y los motivos que uno nunca sabe qué serán, ¿verdad? Ajá. Pues los mejores, porque no creo que... No creas que... Sí. Porque el hermanito va a empezar pensando. Ah, pues bien. Como dice, piénsalo y aceptarás. Ajá. Sí, está mal. Está mal, ¿no? Ah, pues bien. Sí. Sí. Yo no sé por qué es que lo defendes tanto ahora. Ah, ya ves. Ah, pues bien. Yo no sé si por qué lo haces, si de veras es cariño de papá o de padrastro, o porque te gusta, en verdad que no sé. Y para su mayor información, yo no sé sinvergüenza, señor. Ah, pues bien. Tampoco me estás dando el respeto con tu mamá. Ah, pues bien. ¿Te gusta o te gusta o tu mamá? Sea lo que sea yo. Esto sí, ve que cree que porque... Que porque yo puedo hacer mis cosas, me va a faltar respeto a que le guste a mi mamá. Ah, aquí cree que la mantiene. ¿Quién cree que la mantiene y la mantuvo durante todos estos años atrás? Está así, está peor. Usted, pero ahora me está manteniendo. Ajá, pues bien. Se está manteniendo con Amel, pues se está manteniendo. Ah, sí, sí. Hoy la está manteniendo ya, pues. Si me hubiera mantenido con Amel, no estuviera con la cocina. Ah, sí. ¿Por qué me comes todas las cosas que yo compro? Ay, si no puedo estar para que me mantenga. Ah, pues bien. Si Darwin te mantiene. También yo trabajo. Entonces si Darwin te mantiene, te da botecitos de alcohol también de los deltómago, pues. No. Muy bien. Esta sí deja creer. Yo no sé por qué también usted me pega. Es que la verdad es que usted te gusta o te gusta o sea tu mamá o sea lo que sea yo. Si eso, pero... Hayas cometido errores o comete errores y tu mamá no tienes por qué faltarle al respeto así. Ay, usted porque... Algún día vas a ser mamá y vas a ver que algún día vas a fallar. Que los otros eran mis hijos antes de que a otras personas. Ah, hasta el día que no seas mamá no lo vas a descubrir. No. Uno nunca hay que decir esto. No voy a hacerlo. Ay, sí. Eso espero. Eso espero que algún día que tengas hijos. Eso pues. No me dejo de morir. No te veo. Ah, pues sí. Está bueno. Yo no sé por qué también usted se comporta así. Ah, por la verdad te quedaste peleando vos solas. Sí, yo se lo comentaba. No te veo. Más que en línea de las. Gracias.